Daniel Quintero anunció que será candidato a la presidencia de la república en el año 2026. Luego de su renuncia a la alcaldía de Medellín y hacer campaña para Juan Carlos Upegui, Quintero confirmó cuál es su plan de ahora en adelante. Luego de ser alcalde de Medellín durante casi cuatro años, el 30 de septiembre, tres meses antes de que terminara su mandato en la capital antioqueña, Daniel Quintero anunció que renunciaba a su cargo para apoyar al entonces candidato a la alcaldía de esta misma ciudad, Juan Carlos Upegui, que terminó en segundo lugar en los comicios del día 29 de octubre. Desde entonces se ha especulado con los planes que tendría el exalcalde de Medellín. Existió rumor de que fuera nombrado ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Colombia. Finalmente, en la tarde del 9 de noviembre, Daniel Quintero confirmó cuál es su plan a futuro, revelando que será candidato a la presidencia de Colombia en el año 2026. «Será alternativa para el año 2026 si desde ya les digo que a los que quieren sacarlos del camino, eliminarlos del proceso político, eso les va a salir mal. Porque entre más nos intentan sacar es porque más miedo les causamos hacia adelante», afirmó Quintero en rueda de prensa. De la misma forma, Quintero afirmó a la ciudadanía que lo tiene presente como una alternativa para las elecciones presidenciales. Destacó sus logros y convicciones como figura política y aseguró que, aunque se han enfrentado a personas y poderes económicos, no han podido lograr que deje sus intenciones de ayudar en el país. ¿Usted qué cree? Toda la gente que somos una alternativa para el 26 y vamos a defender esa alternativa para la 26. Sabemos que nos van a perseguir. Somos una opción joven, disciplinada, que cree en la tecnología como la herramienta más poderosa para transformar al país, pero además que ha hecho una batalla dura, firme contra la corrupción. Nos han enfrentado mafias, carteles y que no nos hemos dejado. Luego del anuncio por parte de Daniel Quintero queda la duda sobre si el exalcalde de Medellín recibirá el aval de algunos de los partidos tradicionales del país, el del pacto histórico en el que se ha enfrentado a varios de sus integrantes, incluyendo el ex senador Gustavo Bolívar. O lanzará su candidatura con el Partido Independientes, que fue fundado en 2019 cuando fue electo alcalde de Medellín. ¿Bolívar dentro de esa autocrítica? El momento de incluirte. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Cuantos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por Bols que por el establecimiento. Algunos nos hemos mantenido firmes. Muchos se anían. Si el liderazgo del pacto de cara al 26 está en tus manos, el pacto ha terminado. Respondió a través de redes sociales Daniel Quintero a Gustavo Bolívar. Daniel Quintero también arremetió contra el fiscal Barbosa. En las últimas horas, antes de anunciar que será candidato a las elecciones presidenciales de 2026, Daniel Quintero ya había dado indicios de esto, ya que en su cuenta de EX repricha el comportamiento del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, asegurando que estaba haciendo campaña sin renunciar a su cargo. Si el fiscal ha iniciado campaña presidencial, debe renunciar como lo hicimos nosotros, y no usa su cargo con objetivos políticos. Trinó Daniel Quintero. Respecto a una posible candidatura de Barbosa en las elecciones presidenciales, esto no ha sido confirmado por el fiscal, pero ha sido un rumor que ha sido comenzado por personas que avalan la gestión de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, que señalan que los reproches y diferencias de Francisco Barbosa con el mandatario se registran por motivos políticos.